De Iguanato se escribo pa' zumbar en la bocina Respeto pa' los locos que la rifan en la esquina Del rancho predopado, el moreno mexicano Renglones y atizando, así me miran De más voy controlando, los barrios respetando La calle va educando y eso claro está Cuando yo bien chido sigo, insisto con mis temas Todo se creó en el barrio, mira esto aquí como suena No me siento la pena por más flow que yo aquí tenga Las emorras por docena y me gusta sumar bocina Claro está que todos buscan ser cantantes de su esquina Pero hay que vivirla y no decir mentiras Que aquí hay mucho rapper que no rifa pero a como tira Aquí tengo lo que quieren, eso no se patrocina El moreno mexicano renglones va reventando Cada tema, cada letra, créeme que va bien pensado Nunca yo me voy de lado y si me voy es por lo bravo Porque festejo a mi gusto, cada comido le grabo Cambiamos de ritmo fácil como debe Que viva la música, siempre en la calle la vida Cantante creeme que los fans y pensar que rapera Y pegar es muy ágil, aquí las acciones son las que nos cuentan Respetos a todos, se falla la llegada Tenemos romance sobre la banqueta Tranquilo y derecho, aquí nadie la cuenta Respetos a todos, seguimos alertas, hacemos un rap del bueno Pa' que sepa aquí solo una vida y no es moral y acá la vida Rappendo que me es más bella, por eso no apago la pacha y le sigo Rappendo mil veces un nuevo objetivo La vida de loco y también de perdido Pero entiendes de lo que yo aquí te digo Su, su, sube el volumen Cac, cac, cac y retumbes Sa, 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 sacando el hombre Me bajo beats y va pa' YouTube Su, su, sube el volumen Cac, cac, cac y retumbes Sa, sa, sacando el hombre Me bajo beats y va pa' YouTube Tira su rollo si pides Me ven y cantan de calle y no salen Toda la gente y usted se la sabe Me pongo arriba con Jessica y a Gabi Respeto le damos por todo lugar Aquí la finanza no se enrique grande Es con solo la vida, me siento tan mal Y el respeto le damos por todo lugar El zamano los controles Las costumbres de las ganas de su Que salen Pichas de azul Desde Guanatos pa' El son escribe Respeto La verga Cómo no De Guanatos escribo pa' zumbar en la bocina La, 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 la Respeto pa' los locos que la rifan en la esquina La, 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 la Del rancho predopado El moreno mexicano Renglones y atizando Así me miran De mal voy controlando Los barrios respetando La calle va educando Y eso claro está